Hola a todos, bienvenidos al primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Cambio Climático, Economía Circular y Determinantes de la Salud. Soy Marco Ramírez, Presidente del Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Este Congreso pretende generar un espacio de reflexión y acción conjunta para aportar a la competitividad de las industrias extractivas, sectores productivos y servicios, incorporando al cambio climático los determinantes de la salud y enfoques de economía circular en cada una de sus acciones. Participarán cerca de 30 expertos internacionales y cerca de 110 expertos nacionales, entre panelistas, ponentes y moderadores, tanto para las mesas técnicas, las conferencias plenarias y conferencias magistrales, así como para la reunión de alto nivel. Los invitamos muy cordialmente y sean todos ustedes bienvenidos.